Buenas tardes, soy Luis Giger, soy el director de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. Este mensaje es para todos ustedes que hoy en día trabajan en los hospitales, en los centros de salud, en las casas, para cuidar los pacientes que se infectaron con el COVID-19. Este mensaje es simplemente para decirles que no les tengo miedo. Tengo miedo al virus, pero yo sé que ustedes están para combatirlos. Así que esto, les quiero decir que les admiro, que siguen su labor increíble y que es con ustedes que vamos a lograr vencer esta pandemia. Fuerza equipo médico.